Es la calidad musical de Agrupación Colonial de Chiclayo Cuando fui a una fiesta conocí una chonjita Cuando fui a una fiesta conocí una chonjita Le dije vamos al telo, dijo si en la nochecita Le dije vamos al telo, dijo si en la nochecita Me sentía muy nervioso porque era muy bonita Me sentía muy nervioso porque era muy bonita Pero luego me di cuenta que quería mi platita Pero luego me di cuenta que quería mi platita Así es la vida Ángel Bustamante por Chotacuyumalca Y Natalio Cruz por Guarmaca Piura Me acosté a su ladito y ella me dio un besito Me acosté a su ladito y ella me dio un besito Pero me dijo si quieres dame todo el billetito Pero me dijo si quieres dame todo el billetito Después del gusto la pena ya no tengo más dinero Esta semana trabajo y me llevo a la que quiero Después del gusto la pena ya no tengo más dinero Esta semana trabajo y me llevo a la que quiero Y que dirá Wilmer Díaz Por esa linda tierra de Santa Cruz Hay mujeres que te quieren solamente por dinero Sentimientos ya no tienen El dinero es lo primero Hay mujeres que te quieren solamente por dinero Sentimientos ya no tienen El dinero es lo primero Eso Esa es la pura verdad Ya no existen sentimientos El dinero es lo primero Ahora Eso Una vueltecita y otra vueltecita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!